Voy a contarte una movida de las mías Mientras me deslizo de puntillas por la melodía Soy tu guía si quieres seguirme Prometo enseñarte lo más interesante de este safari en la city El viento sopla llevándose ilusiones rotas Idiotas como yo sustituyen por otras pero no importa La estupidez huele tanto a persona Mi corazón suena a tic tac pero nunca está en hora Es corazón a ver al tipo de tu lado Tú tienes el buen rollo en punto en las odio menos cuarto El concepto amigo es algo tan complicado ¿Cuántas veces te fiaste y te han engañado? Te sonríes y me sonríes Pero si no también mientras no toques no habrá piques Volar es difícil pero con fe no es imposible Visto volando parejas de 15 años en cine En la parte más oscura de los cines Donde parece que regalen alas a los... ¿Só Gracias.